¡Hola! Soy Tamara y esto es Las Cosas de Tamarita. Hoy vengo, pues que resulta que la casa Perfumarte, que es una casa española de perfumes de equivalencia, pues me dijo de mandarme un paquetito. Y yo, claro, estas cosas me encantan. Es como, ¡claro, mandadme cosas! Si a mí me encanta, yo las pruebo, yo comento y así. Pues bueno, esto es beneficio para todos. Yo tengo más perfumitos para probar y vosotras pues también sabéis cosas, o por lo menos lo que yo opino. Pues bueno, me mandaron este paquete, mirad qué bonito. La verdad, a ver, es que esta es una casa Perfumarte que lleva trabajando desde 2009, en equivalencias de perfume. Ya tienen solera, ¿eh? Ya son 15 años en un negocio que hoy en día lo damos por hecho, pero es verdad que no hace tantos años que existe esto. Pues bueno, me mandaron esta caja, que la verdad que se lo curran mogollón. O sea, visualmente todo está on point. Y pone, estás a un paso de redescubrir el arte. Perfumarte. Me encanta. Bueno, y aquí lleva el logo. Bueno, todo va muy bien protegido dentro. Y os voy a contar un poco. Ellos fabrican sus productos aquí en España y son productos veganos, cruelty free, ¿vale? Aparte de esto, ¿qué ofrecen en la tienda? Pues mirad, tienen perfumes, lo que son equivalencias de perfumes de diseñador, también tienen de perfumes nicho y aparte de eso también tienen una gama de perfumes que es propia, que se llama la Worldwide Collection, donde tienen seis aromas, tres de hombre y tres de mujer, que son creaciones propias. La verdad que de estos me han mandado uno de los de mujer, que ahora os contaré. Y la verdad que muy interesante. O sea, que también me parece muy bien que este tipo de casas se lancen y hagan también sus propias creaciones. Porque, a ver, al final cuentas con buenas materias primas, estás siempre manejando esto. Es como, pues venga, pues, haced cositas. O sea, que yo eso lo veo genial. Pues bueno, dentro de la caja me venían varias cosas. Me venía este folleto donde pone perfumería de calidad a un precio justo. Y, bueno, la verdad que todo mucha calidad y te explican un poco, pues, todo lo que tienen, cómo trabajan y tal. Luego también viene un papelito muy interesante donde pone, pues, lo que es la pirámide olfativa, cómo funciona, salida, corazón, fondo y tips para que tu perfume dure más. Y luego viene también este panfletito que es bueno. Es sobre Kintsugi. ¿Qué es esto? Pues es que la marca de Perfumarte, aparte de tener toda esta parte de perfumes, todo lo que os he dicho, diseñador, nicho y creación propia, tienen también, sobre todo, por un lado, el Kintsugi este, la marca esta, que es de cuidado facial. Y luego, aparte de esto, también tienen línea muy importante de todo lo que es ambientadores, pues, micados, en spray, aceites esenciales para, ¿cómo se llaman? Los vaporizadores estos. Bueno, tienen también, dentro de eso, cerámicas perfumadas, vamos, que para las que sois amantes de los aromas, para el hogar también, tienen cosas chulísimas. Luego también tengo que decir que yo tengo la suerte de tener cerca una tienda de esta marca y todo está muy bonito, muy bien presentado, para hacer regalos es genial y aparte tiene pas regalos, ¿vale? Bueno, una vez hecha esta introducción, vamos a ir un poquito más al turrón, pero quiero anunciaros que me han dado un código, para que lo tengáis en cuenta, que el código es TAMARITA10, os lo pongo aquí, pero os lo pongo también en muchos más sitios para que lo veáis TAMARITA10, por si queréis comprar, tenéis un 10% de descuento de mi parte, ¿vale? Así que, nada, ahí lo tenéis, yo, si lo usáis, pues vamos, genial. Así que eso. ¿Cómo va el tema de los perfumes? Pues a ver, los perfumes tienen de tamaños, el de 8 mililitros, que yo he pedido algunos de estos que vienen súper bien para probarlos y salen muy bien de precio, que es como, bueno, os dejo foto, pero son muy sencillitos. Luego el siguiente que tenemos es este de 10 mililitros, que ya es más cuqui porque es el esprayador de bolso, que se gira así y sale el espray para... la verdad que quedan muy monos. Luego 50 mililitros, que son los que me han enviado, que son así, y 100 mililitros. Esos son los tamañitos que tienen. Aparte de esto, mandan muestras en cada pedido, ¿vale? Lo que son las cajas de estos, bueno, esto va sin caja, el esprayador de bolso, pero es ideal, y que yo sepa es rellenable, pero bueno, para eso tendréis que ir a tienda. Y luego, lo que es esto, los perfumes de 50 y 100 mililitros, las cajas son estas. Mirad qué bonitas son, están muy elegantes, a mí me gusta mucho el negro con el dorado. Pero me hace mucha gracia porque este tipo de cajas, así con este desnivel arriba, me recuerda un poco a... ¿Os acordáis del juego de mesa hotel a los edificios? Pues algún edificio de hotel me recuerda a esto, no me acuerdo cuál era el nombre. Bueno, la cuestión, muy bonito, ¿eh? No, la verdad que está muy elegante y muy bien presentable, pues ya os digo, ya sea para regalo o para disfrute propio. Pues bueno, a ver, estos tres aromas que me han enviado. Yo la verdad que en este caso no los he elegido. A mí me preguntaron que me gustaba, y yo les dije, pues me gusta, claro, es que yo que sé, ¿cómo explico lo que me gusta? Y le dije, me gustan los perfumes dulces, los cítricos también. Y fue como, vale, pues ya está. Entonces se supone que me mandaron un perfume cítrico, uno dulce, y luego el esprayador de bolso con una de sus creaciones, ¿vale? Pues bueno, vamos a empezar por este, que es el Dulce Sinfonía, entre paréntesis, DGV, que básicamente es la inspiración del Devotion de Dolce & Gabbana. A ver, bueno, este líquido amarillito de limón ya nos deja claras algunas cosas. ¡Ay, qué rico! Tengo que decir que está súper, 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 súper bien lograda la equivalencia. Está genial. Si os gusta Devotion y os lo echáis a litros y no queréis gastaros el dinero que vale, a ver, probad esto, que la verdad que funciona perfectamente. Este perfume es un ámbar vainilla, lleva notas de limón confitado, panna cotta, ron, flor de azar de naranjo y vainilla. Y bueno, a ver, creo que a estas alturas ya todas lo conocemos, pero este perfume es esa galletita avainillada con limón, con un toque borrachito. Es un perfume muy gourmand, es un perfume que se ha salido un poco de la línea de lo que estaban vendiendo en diseñador y que está funcionando genial, porque la gente tenía ganas de algo muy dulce, pero con un punto de limón para contrarrestar. Pues bueno, la cuestión es que eso, lo he estado probando, lo he estado llevando, me lo han halagado muchísimo. Tengo que decir que el original ya me lo halagan un montón, entonces, buenas señales que hemos seguido en la misma línea, de que me lo halagan mucho. Funciona muy bien, sí que es verdad que quizá hay una nota en el original que igual me chirría un pelín, que no sé si es esa nota borrachina, que en cierto momento me puede llegar a molestar un pelín. Y en este perfume se nota, pero un poquito menos subida de revoluciones, entonces me es como más sencillo a la hora de olerlo. Y me va a ser más fácil echarme este que el original por eso, sinceramente. Pero bueno, estos son cosas que, pues lo de siempre, falta a lo mejor ese puntito para que sean idénticos, pero que a la vez puede hacer que para ti sea más fácil. Entonces, pues para mí esto ha sido más fácil. Viene muy bien en general, la verdad. Muy contenta, lo voy a usar muy a gusto. Es un perfume que, la verdad, de Estela se hace notar. No es que sea avasallador, porque el original no lo es tampoco, pero sí que se hace notar. Ahora estamos en primavera, ya empieza a hacer calorcito, pero sopla un poquito el viento por la tarde y la gente es como, ¡qué río has puesto! ¡Qué rico! Y la duración está bien. No es una locura, también está recién abierto, pero a mí a lo mejor sí que me hace sobre las 6 horas, ¿vale? Que no está nada mal. Yo la verdad que bien, y si no a sprayar más, es que también, ¿qué queréis que os diga? Los precios están bastante competitivos, es que no hay más. Me ha gustado mucho, la verdad, este dulce sinfonía. Otro que me han mandado cuando pedí un perfume, pues eso, me gustaban los perfumes cítricos, es este, lima cítrica, entre paréntesis A, S, F, que realmente equivaldría a Ángeles Leser Femme. Yo ese perfume llevo, ya tiene mucho tiempo el Ángeles Leser Femme, a ver, mucho tiempo, relativo, no es un perfume vintage, pero es un perfume que tiene igual casi 20 años, puede ser, no sé, ya tiene tiempo. Yo hace tiempo que voy detrás de él, muchas veces pienso sin comprarlo, si no comprarlo, sopeso, y mirad, Cosas de la Vida me ha venido este de sorpresa, entonces, pues ya no tengo que comprármelo, porque la verdad que está muy bien logrado. A ver, para las que no conocéis este perfume, os cuento, esto es un floral amaderado, que lleva notas de bergamota, mandarina, enebro de Virginia, flor de azar del naranjo, notas amaderadas, pimiento morón, lirio de los valles, salvia, almizcle y cardamomo. A ver. Es un perfume que sale cítrico, porque tiene ahí esa nota, sobre todo, de bergamota mandando. La mandarina está, pero un poquito más atrás. Sale cítrico y sale fresco, pero tiene un fresco un poco distinto. Quiero decir, a ver, es un perfume que aparte de fresco cítrico, es fresco aromático, porque tú ya, de entrada, sobre todo para mí, sobresale esa parte de la bergamota y esa parte del enebro de Virginia. Entonces, lo que os digo, cítrico aromático. ¿Qué va a destacar mucho en este perfume? Este perfume va a ser un perfume que por lo menos en mi piel es muy amaderado, muy amaderado, pero como unas maderas limpias, secas, que me dan sensación, ya os digo, mezclada con esa parte aromática, que luego, pues también vamos a tener más flores que hacen un conjunto más bonito y un poquito más ligero y más femenino, como la flor de azar del naranjo, tenemos el irio de los valles, pero realmente esa zona, ya os digo, fresca, aromática, amaderada, para mí es lo más importante del perfume, junto con el almizcle, un almizcle muy limpio y muy fresco. Tenemos también la salvia, que también le da más toque aromático. Tenemos algo de la parte del cardamomo que le aporta como un poquito de lo que es especiado, pero fresco también. Entonces, podríamos decir que si quisiéramos un perfume femenino que fuera fresco, pero que no fuera lo mismo de siempre, que no fuera el mismo cítrico de siempre, o que no vaya por el mismo sitio, esta es una opción muy chula, ¿vale? Para mí es un perfume súper llevadero, súper versátil, pero que tiene algo, ya sea porque es un poco diferente, no lo sé, es como que tiene algo que te hace ser una mujer sexy sin esfuerzo. No sé cómo decirlo, a mí es que este rollo limpio, amaderado, aromático y tal, es como, sí, soy yo, no me he arreglado mucho, voy bien, este es mi día a día, pero hay algo en mi piel que si te acercas te va a captar, tiene algo especial. Entonces, lo de un perfume que si te encaja es súper fácil de gastar, que para verano va a ser un mousse total, porque si queremos salir un poco de los frutales chupifrutas y si queremos salir un poco de los cítricos puramente cítricos, es otra opción. Sí que es verdad que este en duración se me ha quedado más cortito, se me ha quedado unas cuatro horas. No hay problema, reaplicamos y ya está. Digo lo mismo de siempre, está recién abierto, esto suele mejorar con el tiempo, pero también tengo que decir que este perfume está basado en un perfume que tampoco es que tenga una grandísima duración, por lo menos en mi piel, entonces tampoco le vamos a pedir peras al olmo. Está muy bien, a mí el aroma me ha parecido que está muy 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 parecido y lo he estado llevando y la verdad que es súper a gusto. De estas cosas que te envuelven y te sientes pues limpia y eso con un punto sexy. Y bueno, el último perfume del que os voy a hablar es este que me han mandado que es el que viene con el esprayador de bolsos de 10 mililitros que este es de la colección propia de su Worldwide Collection y este es el Paris in Love y es que, bueno, pues han aprovechado para hacer esta Worldwide Collection si es que lo sé decir alguna vez bien para ir repasando pues ciudades icónicas del mundo. se supone que cada ciudad les va a traer un tipo de aroma pues bueno, este sería el aroma de París y de París donde nos enamoramos. Es el que más me ha gustado de los tres tengo que decirlo no sé la verdad que me parece súper chulo está muy bien mira, os digo esto es a ver, según ellos esto es un buque floral frutal adictivo y yo digo que sí tiene algo además que hace que no puedas a ver, aparte de que tiene la verdad buena estela y buena duración es como que lo hueles y dices sobre todo a mí que si estoy probando varios a la vez es como que sobresale muchas veces sobre el resto y haces ¿cuál? Ay, si era este y te vas a por él es la verdad que me ha gustado mucho os digo lo que lleva lleva bergamota lichi, pera jazmín peonía rosa almizcle auz blanco y vetiver a ver es un perfume que yo lo veo bastante coqueto con un punto sensualón y lo veo fácil o sea ahora por ejemplo para primavera es ideal si bien es verdad que si hace mucho calor puede llegar a ser un puntito fuerte entonces yo ahora en primavera verano me lo pondría más de tardes noches y el resto del año lo podéis seguir utilizando porque es un perfume muy fácil de utilizar a nivel de que las notas creo que son composiciones que funcionan genial vale os cuento el lichi es muy protagonista la verdad a mí me gusta mucho me gusta mucho esa mezcla a ver está ahí la bergamota refrescando pero es como lo que menos se nota está ahí el lichi metiendo caña y con su acidez y su frescura y lo que hace es que se une a la pera que le aporta como esa parte frutal más amable más dulcecita pero pero en ese buque floral donde tenemos el jazmín la peonía y la rosa lo que sobresale sobre todo es la rosa entonces tenemos una parte frutal más endulzadita una rosa endulzada y un lichi acidito metiendo caña tenemos eso y tenemos bastantes maderas tenemos au blanco y tenemos vetiver lo que es la parte del au blanco a mí no me molesta pero sí que es verdad que tiene un olor amaderado profundito se nota se nota y hace que quede un aroma pues ya os digo es que es súper rico o sea lo que os digo el lichi la rosa las maderas esas zonas frutales esas zonas también de la parte de la peonía y del jazmín haciendo que el buque sea más variado y sea femenino y sea bonito y sea parís in love está muy bien pero ya os digo que lo principal es eso es un perfume bonito es un perfume romántico soñador pero también sensual fácil de portar pero que se hace notar y que la verdad me lo han halagado no sé es de esos perfumes que tú te los pones y dices me siento guapa mira que bien estoy hoy pues eso y tal cual me siento guapa hoy me lo voy a poner ahora me pondré más me voy porque mira es que ahora me voy a trabajar un poquito y luego igual para trabajar es un poquito demasiado pero bueno no pasa nada que se acostumbre luego me voy a tomar algo con los amigos entonces yo creo que esto es ideal voy a poner una chupa de cuero y con este voy a ir reina y viva así que bueno pues ya os he contado un poquito de lo que me han mandado de perfumarte estoy muy contenta y recordad que tengo un código por si quisierais pedir algo código tamarita 10 lo dejo ahí para que si queréis pues eso un 10% descuento y nada bueno que os quiero mucho que nos vemos pronto que seguiré trayendo novedades y que os cuidéis feliz fin de chao chao chao